3, 4... Una poca desgracia Pa' mi patrini Arriba y arriba Ay, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca desgracia Ay, una poca desgracia, pra mi patrini Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!